Las de Lorena, por favor. Cinco de la tarde. Nada de suyo, oiga. Las de Lorena, tan viejita, ¿no? Bueno, cinco de la tarde, ocho minutos. ¿Lorena está viejita? No, las gafas. Por favor. Por favor. No se entendió, por favor, no se entendió nada. Cinco, nueve minutos a esta hora, saludamos a don Felipe Zuleta. Con el Zuletazo del día. Don Felipe, don Felipe, ¿cómo usted? Zuletazo del día. Hombre, pues hoy retomamos con una nueva versión del Zuletazo, renovado, como dicen ahora. Evidentemente, pues, usted sabe que yo tuve un accidente, estuve por fuera, no pude grabar, María Camila también tuvo algunos inconvenientes, pero bueno, ya volvimos hoy con todas las de la ley, y con más fuercita. Eso nos alegra. Entonces, nos ocupamos en el Zuletazo, Jorge Alfredo y compañeros y oyentes y amigos, de la intromisión del señor Petro en política. El presidente Petro, el presidente trinador, el presidente viajador y viaticador, decidió montarse sobre el féretro de Piedad Córdoba para decir que había que hacer un gran partido político con todas las fuerzas que apoyan al pacto histórico. Esto, por supuesto, Jorge Alfredo, es un caso de oportunismo que a mí me pareció vergonzoso, entre otras cosas, porque él habla de él. Entonces, la víctima de la muerte de la senadora Piedad Córdoba fue él casi. Se echó por delante de una manera tan antipática, pero tan petrista. Es que él es eso, ¿no? Yo no había visto en la política reciente colombiana un caso de necrofilia política, que fue lo que hizo el señor Petro. Y es montarse en un difunto, en este caso difunta, para hacer política. Eso habla de lo mala persona que es Petro, Jorge Alfredo. Y de eso hablamos hoy en el Zuletazo con María Camila. Entre otras cosas, porque eso que él pretende unir 16 movimientos o partidos en torno a él no le va a funcionar. Y le voy a decir por qué. Por dos razones. Primera, porque Petro va a acabar el gobierno absolutamente destrozado. La popularidad de Petro va a estar en... No me atrevo ni a decir las cifras, es porque Petro desperdició una posibilidad histórica importante que tenía de haber hecho un gobierno serio, respetable, honesto. Y hizo todo lo contrario. Esos parecen cantinflas, gastan a manos llenas de malas, dicen. Son retadores. Treinta y pico viajes, de los cuales a Colombia le dejaron más bien poco. Entonces, los partidos no van a endosar sus personerías jurídicas a un tipo que en el 26, y quiero que me entienda bien usted, figurativo, va a ser un cadáver político. Y por el otro, tampoco van a dejar de escribir a sus candidatos para las alcaldías, las gobernaciones, los consejos y las asambleas, porque no le van a endosar al señor Petro la teta de la reposición de votos que paga el Estado colombiano. Bueno, señor, ahí está. La visión de la propuesta que más adelante le preguntaré.